Vamos, con destino al este, o destino al este, ya no vi que era. As long as we keep our noses clean. Well then, let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's going wrong with old Dutch. How beautiful, in serious, no saben lo hermoso que es para mí este videojuego. O sea, puede existir juegos adictivos como Fortnite, Warzone, Buggy. Pero esta clase de videojuegos son para sentarte tranquilo y disfrutar el momento. Miren nomás el paisaje y la música. En serio que cuando anunciaron el juego no saben lo emocionado que estuve. Porque iba a ser un gran cambio a comparación del 1. Ok. Cuando terminemos este y traigamos el Red Dead Redemption 1 y vean la diferencia. lograrán ver que... Pues... Tal vez logren entender esa emoción que yo sentí al momento en el que... En el que supe que habría una segunda parte y que continuaría con la historia. O bueno, más bien que contarían lo que pasó antes de Red Dead Redemption o no. Es que miren que bonito. Aquí está. Los colores, todo. Muy bonito. ¡Ah, carajo! Una aquí hablando bonito del juego y se me poncha la llanta. Vamos a ver. ¿Estás bien ahí? ¿Estás bien ahí? Todo se ve bien. Bueno, ¿qué está pasando? ¡Ah! He rompido la rueda. Ok. Recoge la rueda. Recoge la rueda. Recoge la rueda. ¿Estás muy fuerte para guardar la rueda? Solo digo. No digo menos. Ponle el rueda. Ahí está. Ya ven. Nada que no pueda quedar con unos buenos chingagazos. ¿Ves? No eres tan utilista después. No bastante. ¿Qué piensas? Si. 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 Están idiomas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno. Bueno, para cambiar el tamaño del radar o activar la brújula, mantén presionado a éste. ¿Qué es la brújula? ¡Ah, ok! Al usar la brújula, presiona para volver al radar por los instantes. ¿Cómo? Al usar la brújula, presiona para volver a... ¿Qué es esto de no? ¡Ah, con esto es más real! Uy, pero... ¿Les gustaría que jugáramos así, sin duda? Es más difícil, ¿no? Bueno, yo diría que es más difícil. Vamos a llevárnoslo así, a ver qué. No sé para dónde es. Arran, brújula. La brújula, ¿va? O sea, es que también, o sea, está un poco difícil. Ay, se va muy bien. Ah, sí, vamos a ver, utilizar la brújula para tratar de darle un poco más de realismo y que no esté el mapa directamente. Si me callo es porque estoy escuchando lo que dicen, ¿eh? Y para que ustedes escuchen lo que también está diciendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es el problema entre ustedes, Arthur? Eh, es una larga historia. Sí. pero espero el oeste, para donde está el oeste izquierda o derecha o sea obviamente poniendo el norte arriba, cual es el oeste chico, 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 chico trabajando chico, nuestro tipo de lugar Driscoll, probablemente ellos también Pinkertons esperamos que no en este lugar nos vamos espera, pero ¿qué se llama? Horseshoe Overlook es un buen lugar para caer bajo lo que hará para ahora ¿y cuánto caer crees que Dutch realmente va a caer? es solo, sabes quizás es yo que cambió, no él pero continuamos a decirle que ese trabajo de barrio no se sentía bien tú y yo tuvimos una verdadera liderazgo en Blackwater que podría haber funcionado quizás es solo, no es como Dutch perder su cabeza así es que yo decía y si no pongo el radar no se ve mi salud y así, pero ya si lo doy para abajo sale rápidamente me, tú, Dutch todos hemos estado en esta línea de trabajo un largo tiempo y estamos todavía aquí como que Arthur tiene más confianza con Hosea, ¿no? una maruchan muchas gracias por la maruchan conseguiste unas hierbas eh, hierba no para consumirlas para establecer tus núcleos usarlas para cocinar o para elaborar objetos ok puedes encontrar una gran variedad de plantas por todo el mundo recógelas para descubrir sus propiedades ok, ok me parece bien me comprende sin seguimiento puedes acceder para el progreso ay, ay, ay no es para acá no es para acá era por aquí vamos a tratar de pasarnos el juego así sin el radar que yo creo que le incrementa cierta dificultad ¿no? súbete carnal no crees así va a subir vámonos ¿para dónde va, joven? pásame sus cinco pesos a ver si aquí en México si el camión se llena nos subimos por la parte de atrás y todos decimos ¿le pasa a tal lugar? excelente creo que esto va a funcionar para nosotros por ahora, por lo tanto dato cultural de México ay, no sé por dónde no sé por dónde es por aquí y bueno ya llegamos está bonito, está bonito me agrada buenas vistas Quisimos, nos mantiene, nos mantiene. Creo que estoy preocupado. No tengo mucho tiempo, Dutch. Quiero que los gente seguros antes de ir. Me, también. Y ahora estamos en el camino de los grizzlies y en el dinero. Y un largo camino de la crema de la tierra de la tierra del norte. Lo sé, mi hermano. Pero estamos seguros. Hemos un poco de dinero aquí. Luego nos movemos, nos vamos a ir alrededor de ellos, ir a la parte de Uncle Sam, y en unos meses, comprar algo de tierra. Espero así. Puedes mirar alrededor de ti. Este mundo tiene sus consolaciones. Señoras y señores, voy a ir a la ciudad local, y ver si puedo hacer un poco de negocio. Claro, Herr Strauss. Me gusta robar bancos a la usura. Parece más dignificado. Ahora, todos, ponen tus herramientas por un momento. Vamos, agrega, rápido ahora. Sé que las cosas han sido difíciles, pero estamos seguros ahora. Y estamos mucho más pobres. Así que es hora de que todos lleguen a trabajar. Lleguen a trabajar, pero siguen sin problemas. Recuerden, somos trabajadores de inundación. Ya hasta tienen su coartada. Vean lo que puedes encontrar. Uncle, Reverend Swanson, no más pasajeros. Es hora de que todos ganen sus ganas. Hay una ciudad, un poco más allá del camino, llamada Valentine. La ciudad de la vivienda. Todos los huevos y morones, si me acuerdo. Bien, parece que es un lugar decente para empezar. Y, uh, necesitamos comida. Real comida, eso significa cada día, uno de ustedes. Y recuerda, cualquier cosa que encuentras, el campo, le da su corte. Ahora, seas sensible ahí. Hay que tener tu tensión, para mejorar la no sé qué. Pero para mejorar el campamento. A ver, a ver mi habitación. Debería ser, la mayoría de tus cosas de Blackwater se salvaron. Todo aparte de mi madre. Oh, no me recuerdas. siempre podemos hacer más dinero. ¿En quién no puedes dormir, rasurarte, cambiarte de ropa, o guardar armas en el baúl? Ok. Capítulo 2. Horsey Show Overhook. Creo que lo dije bien. Un par de semanas después. Un par de semanas después. Sus ojos son brillantes. Una vez más. Y puedo ver, que está pensando un poco más claro. Creo que todos nos sentimos un poco más felices. Sin embargo, de Blackwater, y ese todo loco. ¿Arthur? ¿José? Ah, muchas gracias. Come, bebe, y descansa para conservar tus núcleos. Vamos a esperar. Hay un montón de chicas ya en Valentín. Bill, Charles, y Javier. Y Swanson encontró algo abajo en la estación de tren, por el mar. Y Strauss se vuelve con ese pequeño rincón en la cara. Estoy seguro que hay un montón de malas que le dieron dinero. Gracias. ¿Y tú? Voy a leer un libro. Vaya. Muy cool. Comprende actualizado. Cámara. Nueva entrada del diario. El campamento de la banda aparece como... eh... un triangulito. Ah, es una casa de campaña en el mapa. Ok. Lleva animales a Pearson como provisiones para el campamento. ¿Puedo aprovechar la carne para cocinar? No, no, no. No, no quiero hablar, no quiero hablar. ¿Qué quieres? Por la primera vez en semanas nada. Estamos libres. Estamos libres para planear nuestros propios futuros una vez más. Espero eso, Dutch. Viste la confianza, Arthur. Siempre lo viste. Y yo no lo perdí ahora. Ah, pues bueno. Ok, te encuentro luego. Ah, pues bueno. Gracias por el dato. Alrededor del campamento se pueden encontrar munición, provisiones y remedios de salud. La cantidad se encuentra cerca de la caja de contribuciones. Ok.